Armando Cuaukle, el zorro Enamorados Ya me han dedicado especialmente para Mi compadre Enrique y su esposa Terecita Para aquí están enamorados Ese grupo jalado Para los ojos rojos y los bonos de la manía Enseña Te juro que te amo Para el bejano siempre por siempre Para el bejano siempre por siempre Para el bejano siempre por siempre Para la esposa Erika Para sus beijas para Niver Lupita Ese pequeñito mi querido Con el rey del barrio más gracias Con ese Dedíquensela a su novia A su novio Aquí está mi compadre Oscar Bacano Del grupo Jalado Cántala compadre, cántala Cántala compadre Las chavas se quieren ver cantar Y todo lo es cual que yo tu recordarás Y mis sentimientos no los cambian jamás Te amo I love you, dice Somos pocos, conocemos lomos Genus y botan locos de Zaragoza El tío Allá en Canadá de parte de Genus y botan locos Hasta el que quiera que se encuentren Los malditos bandos locos de Zaragoza Panda Que nunca mueren, lo dice el panda Para la banda unida del Tercera de la Bella Sayaka, Gaspe, CBL Para Chucky, Quique Avedo, Sanfiter Intruso La 10, 6 Totola, Dani, Zampanchito También Calambres Scooby, Missy, Condío Y como a la pareja sanidora Siempre Elber y Gasper Amor Marcel Manea Con C Los amigos de Senido Quimu De Tlaxcalita La Bella Mi compadre Alejandro Flores Si hay uno que te amo Parrensitos de oro En las niñas voces Con el líder del barrio Marcel Palmoreno Y toda la tortillería Chalulita La Bella Hoy para Perino Con C El gobierno de Rusia Si todo lo es fuerte Yo tu recordarás Y mi sentimiento No lo estaría de jamás Y es porque te amo Grupo Grupo La Bella Oye, saludense Para ti, ven y su amor Claro 100% amor Más de Primo De La Magocha Hermosco Otoño Ver, Pato Basi Temes Cerillo Monce Aquino Manny Parrón Simulador Camala Emilio Basilita Cheche Discos Choco Mix De Chucho Mix Desde Pachuca Hidalgo Hoy para el Chanal Y la banda del Charduna Hoy con más 13 Para KD6 664 El bandano 312 El de 20 Y toda la banda con más gracias Ya llegó el chaperamigo que faltaba Ya llegó mi compadre Amado y se pasa Conoce Y mi sentimiento Y mi sentimiento No les cambia Jamás Y aunque suena este torneo Que quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo La pesadilla de los sonidos En Puebla Más 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 Más